Te voy a poner una cosa en pantalla, a ver qué te pide el cuerpo, ¿eh? ¿Qué es esto? Ya cómo están las cosas, mañana es ya la segunda fecha, recordemos que Portugal ganó, ganó 3-2, no ganó sobrado, ganó sufriendo bastante a Gana, pero ganó, al final lo que se le pide a los grandes equipos, y recordemos que Uruguay no pudo hacer ningún gol, empató 0-0 con Corea del Sur. De cara a... Evidentemente nos hablamos mucho de... Lo pusiste segundo Uruguay y no a Corea del Sur, ¿viste? Le estás llevando la contra a la FIFA. Sí, sí, me da igual, que me llame Infantino, no pasa nada. Si me echaré en cara a esto, tengo otra cosa yo que echaré en cara a esto. Pero, ¿viste? Yo no sé si lo comentamos esto el otro día, creo que no. Porque en realidad yo lo advertí después y he tenido como una gran polémica con la gente, porque a veces la gente entiende que uno pone algo amarilla, queja. ¿Cómo? Lo de las amarillas. Lo hablamos, lo hablamos. Sí, sí, lo hablamos. Lo hablamos. El gran tema es saber... Porque nadie me logra decir todavía... Quiero pensar que en la tercera fecha habrá tantos condicionantes que no llegaremos. Sí, espero. Pero hay un antecedente, ojo, del Japón-Senegal de Rusia de 2018, ¿no? Donde el Fair Play fue el decisivo para determinar quién seguía y quién se volvía a casa. O sea que no es tan imposible tampoco, ¿no? Antes de hablar de posible once y demás, que se está hablando de un posible cambio de dibujo y tal, antes de hablar de eso, te pregunto a ti como uruguayo y que también entiendo que toda la gente que nos ve y mucha gente que nos ve también se puede sentir identificada con lo tuyo. A 24... Bueno, ya menos. A menos de 24 horas para el segundo partido, ya habiendo hecho pozo ese primer partido contra Corea y tal, ¿cómo eres de optimista? ¿Para el partido de mañana o para la clasificación? Para el partido de mañana. Digo porque jugáis contra Portugal, que entiendo que es un equipo que podría ser temible, ¿no? A ver, arranco por el final. Si yo respondo la encuesta que acabas de poner, voy a poner empate. Pero eso no habla de un... ¿Pero con esto o con esto? No, no, con esto. Vale, vale. Con esto. Sí, sí, sí. Sí, con esto. Estoy convencido que Uruguay va a clasificar octavos de final, pero estoy convencido que la definición se va a dar en la última jornada. ¿Sí? Yo creo que partiendo de la base de lo que vi de Uruguay en el primer partido, partiendo de la base de lo que vi de Portugal y lo que puede llegar a tener a Portugal mañana, a diferencia del primer partido, teniendo en cuenta lo que los dos se juegan, es decir, me parece que va a haber un respeto muy grande del uno al otro, ¿no? Es un partido donde yo imagino va a mandar eso, el respeto. Y cuando manda el respeto, el resultado más probable que se dé es el del empate. ¿Sí? Yo no imagino grandes modificaciones en Uruguay realmente, teniendo en cuenta lo que fue el planteo, el discurso posterior al partido, el rival que se viene, y el contexto del grupo. Porque una cosa sería, bueno, vos empatas el segundo partido y tenés que ir a definir con el más potente del grupo en la tercera. Eso sería una historia. Pero el contexto da para que... Yo sé que muchos uruguayos dirán, no, tenemos que salir a ganar y no podemos pensar en el empate y todo eso. Hay que salir a ganar. Otra cosa es que luego empates y lo ves como bueno. Exacto, exacto. Yo creo que el empate... Acá son los claros el de hoy de España y Alemania. Para adelantar, claro, para adelantar un poquito esa historia, yo creo que el empate no sería un mal escenario para Uruguay, porque va a seguir dependiendo de sí mismo, de cara a la última jornada. Pero no imagino realmente grandes modificaciones en el equipo, más allá de que entiendo que el rendimiento no fue bueno, que hubo algunas individualidades que no brillaron o que no cumplieron con las expectativas. Yo no creo que el técnico toque mucho el equipo. Sé que se están manejando algunas variantes, que se está manejando la posibilidad de jugar con una línea de cinco, que se está hablando de algunos nombres que no estuvieron a la orden en el primer partido, o que no estuvieron desde el vamos. Recordemos que todos están a la orden, pero que no estuvieron desde el vamos. La verdad es que yo esta vez me inclino por imaginar... No voy a decir el mismo equipo, pero no más de un cambio realmente. Bueno, por completar lo que dices y un poco lo que cuenta la gente que está cerca de la selección uruguaya, bueno, todo el mundo de lo que está pendiente hoy es de una persona que es esta, que es Diego Alonso, porque, bueno, se habla, por redondear lo que comentabas, un posible... Bueno, posibles cambios de nombres, digamos, de, por ejemplo, Pelistri, yo creo que es el que tiene más números de... Sí. ...de no ser titular. Y con eso es con lo que se juega. Se plantea la opción de tres centrales, que al final yo creo que, tanto si ponen tres centrales como si ponen en línea de cuatro, al final yo creo que la conclusión va a ser que lo que van a hacer es meter más jugadores en el centro del campo. Porque los dos de arriba van a ser dos... Exacto. Lo que pasa es que... Sí, el punto es que... A ver, no está claro, por ejemplo, si Portugal va a tener a Nuno Méndez, ¿no? Yo creo que con Nuno Méndez Portugal se potencia si lo tiene, ¿sí? Perdió a Danilo Pereira, que es una baja importante. Porque Danilo Pereira es un saquero con mucha experiencia, pero que además puede dar una mano perfectamente en la zona de la mitad de la cancha. Yo creo que Portugal sí va a tener modificaciones, las va a tener, de hecho, obligadas por la ausencia de Danilo Pereira, pero quizás aparezcan uno Méndez. Y los laterales de Portugal van muy bien al ataque. Sí. Entonces, teniendo en cuenta lo que fue el planteo de Alonso frente a una Corea del Sur que no iba a ofrecer esa característica principal, la de la subida de los laterales, yo por eso digo que no imagino un planteo mucho más allá de lo conservador, ¿sí? Yo creo que va a ser otra vez un equipo pensando en el cero propio y a partir de ahí tratar de construir la ofensiva. Lo que pasa que el salto que tiene que dar el equipo está un poquito en la actitud, pero no en la actitud en cuanto a que no se jugó concentrado. Me parece que se jugó el primer partido demasiado atado. Eso que hablábamos, ¿no? La tensión del debut, me parece que a Uruguay le pesaba mucho la posibilidad de perder en el arranque. Entonces, me parece que es una manera de ver la historia, ¿no? De proteger el cero y de a partir de ahí soltarse un poquito hacia adelante. Y yo no dudo que la mejora del equipo va a aparecer ahí. No dudo que el equipo mañana va a jugar más suelto. Más allá de esto que hablamos, ¿no? De que lo importante va a ser de vuelta estar sólidos y tratar de no perder el partido ante todo. Yo creo que Uruguay mañana va a tener una evolución en ese sentido. Después, si alcanza para superar a Portugal, bueno, va a depender. Portugal es mejor equipo que Corea del Sur. Portugal lo va a atacar más a Uruguay de lo que lo atacó Corea del Sur. Eso no tengo ninguna duda. Pero en ese caso, también se va a abrir un partido que le puede servir a Uruguay, ¿no? El de explotar a partir de los espacios que pueda dejar la selección de Portugal. Espacios que no dejó Corea del Sur. Quiere opinar alguien por ahí, creo, ¿no? Está... Unos ladridos. Ah, sí, sí. El torre del besito. Vale, vale. Que es moneda corriente, cada tanto parece, ¿no? Sí, sí, sí. Es verdad que ya ahora que lo dices recuerdo que alguna vez... Es un artista exclusivo del club de soccer. Yo noto que la preocupación un poco, por lo que leo a la gente del chat y demás, es que meter un hombre más en el centro del campo se traduzca no por fortalecer el centro del campo, sino porque haya uno más para ayudar a los de atrás. Y un poco va en la línea de lo que decías tú de la actitud. No sé, porque a priori estamos de acuerdo, Josema y Godín van a jugar. El tema es si le refuerzan con Coates o Cáceres y ponen un tercero o no, pero ese compromiso del centro del campo... Yo lo que eché en falta de la otra ya fue que la gente del centro del campo mirara más hacia atrás que hacia adelante. Y eso es lo que yo creo que contra Portugal tendría que ser diferencial, tendría que hacer un cambio ahí Uruguay, aunque quedes un poquito más desprotegido atrás. Lo de la línea de tres a mí no me convence, porque dime tú, yo por lo menos de los años que llevo siguiendo Uruguay, yo no recuerdo a Uruguay jugar contra centrales en elineatoria. has jugado algún partido, sí, pero has jugado algún partido, pero lo cierto es que muchas veces ha estado acompañado mal los resultados. Es decir, no hay un acostumbramiento. Yo sé que van a decir no, los jugadores profesionales están acostumbrados y... No. Pero el futbolista uruguayo en general, en general, está mucho más acostumbrado a jugar con línea de cuatro. Sí, sí, totalmente. Y además otra cosa, no las características de los jugadores, por lo que hemos hablado, más allá de que Bodín tuvo un gran partido el otro día, yo creo que muchos dicen no, se lo protege más. Yo no sé si se lo protege más. Yo no sé si se lo protege más, no estoy tan convencido de eso. Yo me parece que la mejor manera de proteger la defensa es lo que pasó el otro día, ¿no? Pero es verdad que sacrificás la versión ofensiva del equipo. No, yo lo que quería decir es que cuando tú juegas con tres centrales, como hizo Ecuador, por ejemplo, que lo hizo, a mi modo de ver, muy bien al Faro, aunque luego lo cambiaron porque querían igualar el dibujo táctico que te planteaba a Países Bajos, pero tú miras a Ecuador y tienes, a un lado, a Estupiñán y al otro lado a Ángelo Preciado. Claro, si se lo planteara hacer Portugal, tienes a Guerreiro en un lado y a Cancelo por el otro. Cancelo no está haciéndolo del todo bien, pero también es otro avión. Sí, Juan Uro Mendes que está bien también. También. Pero claro, yo no veo esos aviones en Uruguay, por eso no termino de entender. No, no los tenemos. Veo que al final va a ser una línea de cinco, no van a ser tres y dos carrileros. Sí, no los tenemos. por eso volvemos al mismo tema, ¿no? El tema de la ausencia de Araujo, cómo se fue cayendo la defensa con la bajada también a última hora de Damián Suárez. Yo creo que ahí quedó condicionado el técnico para la planificación del campeonato desde el punto de vista defensivo. Y por eso es que yo creo que se quedó corto con el tema de la convocatoria Agustín Rogel. que eso se verá después. Digo Agustín Rogel porque era el que tenía él a mano teniendo en cuenta lo que fue la reserva, ¿no? Hay que ver la cantidad de jugadores que usa, hay que ver la cantidad de jugadores que usa durante el campeonato también, que no sean defensores para tratar de entender por qué optó por esa, por esa, por ese camino, ¿no? Yo tengo mucho miedo en ese sentido, pero no solo tengo miedo por el rendimiento de algunos jugadores que puedan bajar en el rendimiento. Si no, tengo miedo por los imponderables. Tengo miedo por una lesión que se puede dar, tengo miedo por una suspensión que se puede dar, Cáceres ya está con una tarjeta amarilla. Es decir, me parece que puede quedar muy condicionado el equipo desde el punto de vista de lo defensivo. Nos apuntaba aquí Agustín que cuando jugó con tres centrales fue contra México, en los amistosos. No lo recordaba yo. Sí, por eso sí. Ha tenido experiencias del propio Alonso, ¿no? Pero yo digo a lo largo de la historia a Uruguay le ha costado jugar con línea de tres. Línea de tres, línea de cinco, es decir, acá lo que estamos hablando es porque hay un montón de variables, ¿no? Uno habla de la línea de tres, uno habla de la línea de cinco y el mío es una definitiva, ¿no? Son muchas, hay muchas maneras. De hecho, depende de quién tiene la pelota, ¿no? Incluso hay maneras de jugar con tres centrales en cubiertas porque, por ejemplo, Brasil lo ha hecho muchísimo. Juegan con dos y Casemiro. Casemiro. Bueno, pero el otro día pasó, el otro día pasó con Ventancourt también. El otro día pasó con Ventancourt también. Es decir, una es la cara del equipo cuando tiene la pelota y otra cuando no la tiene. Y además, esa figura táctica también va a cambiar a medida que el equipo avanza en la cancha, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, te voy a transmitir una pregunta bastante generalizada en el chat. Mira, eso es por la parte de las imágenes por dónde es. Ignacio García, mira, un tocayo de no me ha pedido, es mío, y lo dice más gente, el tema de Luis Suárez. Dice, pregunta a la Figue qué opina de la titularidad de Luis Suárez. No está mucho mejor Cavani y no aporta mucho más al juego. Yo apostaría que entra él y que entra un armador estilo de Arrascaeta. Yo también pondría Cavani antes que a Luis Suárez, bueno, lo hablamos el otro día, ¿no? ¿Qué opinas tú de qué va a pasar y qué harías tú? Lo primero es que yo no tengo claro que Cavani esté mucho mejor que Suárez. Ese es un hecho, nadie puede demostrarlo porque Cavani sabemos que viene recuperándose una lesión, el otro día tuvo mucho menos minutos que Suárez, es decir, no es un hecho tan comprobable que uno esté mejor que el otro. el partido el otro día de Suárez no fue bueno, evidentemente no fue bueno, como no fue bueno el partido de otros jugadores de Uruguay. Suárez jugando en esta selección en los últimos tiempos tuvo, por ejemplo, me acuerdo en uno de los amistosos una muy buena participación en ese nuevo rol que puede tener porque ya Suárez no está físicamente para jugar al estilo de antes. yo sí creo que Cavani estando en plenitud es decir, si los dos estuvieran en el 100% físicamente hoy, no estoy hablando de su mejor versión que no la van a tener, pero estando los dos mejores físicamente Cavani te puede aportar otras cosas que Suárez no. Pero acá depende del diseño de la estrategia del entrenador porque también es cierto que Suárez te va a entregar otras cosas que Cavani no. Entonces, acá lo más importante es cuál es la idea del técnico, ¿sí? Yo entiendo que el tema Suárez genera mucha división más ahora que viene de jugar todo un campeonato con Nacional. Entonces, ahí se abre la puerta del bipartidismo entre Peñerol y Nacional, ¿correcto? Entonces, eso, quienes tratamos de ver la selección por encima de todos esos detalles tenemos que quedar ajenos. Entonces, repito mi idea. Yo creo que si físicamente los dos están en plenitud, Cavani le saca ventaja a Suárez en un montón de aspectos. Dinámica, desplazamiento, velocidad. Ahora, ahora, a la hora de moverse sin pelota, de pasar el balón y le agregaría que no es poca cosa el porcentaje de acierto a la hora de la definición, sobre todo en el último tramo, yo creo que ahí le saca... ¿Cómo le llamó Simeone eso? La zona Suárez, ¿no? La zona Suárez, entramos en la zona Suárez, sí. Yo creo que ahí Suárez sí saca ventaja. Entonces, el gran tema es saber qué es lo que quiere el técnico. Y lo que sí está claro es que parece muy difícil que Alonso plantee un equipo prescindiendo de los dos. Parece ser que va a ser siempre uno o a otro. Entonces, en función de cuál sea la idea de qué partido va a proponer o cómo lo va a querer jugar, ahí puede calzar mejor Suárez y Cavani. Entonces, yo en ese sentido creo que hay que alejarse un poquito de la polémica y también hay que tratar de no enfrentarlos a los dos porque es una herramienta que puede funcionar de acuerdo a cómo venga la mano. El otro día es cierto que el cambio fue Cavani por Suárez, es cierto que se cambió un poquito la propuesta pero me parece que no da para sacar conclusiones, sí. Yo creo que no da para sacar conclusiones como para decir, por ejemplo, como decía el televidente que Cavani está mejor que Suárez. No, yo no tengo elementos como para poder llegar a esa conclusión. Decía que Gabriela decía, bueno, si vas a jugar el contragolpe es Cavani, si no, vamos a jugar el contragolpe mañana. Sí, está bien, pero ahí ella se imagina a Suárez protagonista del contragolpe para definir y capaz y capaz que Suárez en el contragolpe es el pivote, ¿sí? El que recibe el primer pase y el que lanza a Darwin Núñez o alguno de los que pueda jugar por afuera. Por eso digo, el fútbol no es una carrera de 100 metros llanos. Si no, sería mucho más fácil elegir los jugadores. Está claro. Te voy a dejar porque veo que se va haciendo de noche y te vamos perdiendo poco a poco de luz. Te hago solo una pregunta. Pero podemos prender la luz, no hay ningún problema. No, no, hablamos todo lo que tú quieras. Hay mucha gente que está preguntando cosas. No, te iba a preguntar de Portugal. A ver, Portugal tiene muchos argumentos que se me entienda la palabra temer, no estoy diciendo que haya que tener miedo de un equipo así, pero que tiene muchos argumentos. Dame un segundito, dame un segundito así te prendo la luz y voy a seguir planteando, planteame el razonamiento entonces yo te sigo escuchando. Tú me sigues escuchando, ¿no? Exactamente. Y dejamos la silla ahí que se vea... Exacto. Me va a ir el dedo. A ver, ahí te has quedado congelado, así de moverte. Mira, me veo yo reflejado en el cristal de atrás. decir hola. Bueno, como me sigues escuchando, te decía que hay mucho... A ver. Aquí estoy. Ahí está, ahí está. No, ahora maravilloso, maravilloso. Decía el otro día yo que a mí la nómina que tiene Portugal hombre por hombre no le llega pero le mira a los ojos a... O sea, le queda muy cerca a la nómina que tiene Francia, a la nómina que tiene Brasil. si vamos por jugadores tienen un auténtico equipazo. Entonces, hay muchos momentos a los que podría decir, pues yo le tengo pánico a este o al otro o lo que puedan hacer aquí. Tú, en tu caso, cierra los ojos pensando en el árbitro y dices, uff, cristiano, uff, yo a Félix, uff, Bernardo Silva, tiene un equipazo, tiene un equipazo. ¿Hay alguna cosa o algún jugador a quien le temas principalmente para mañana? Yo lo tengo claro, o sea, yo, si yo fuera uruguayo, yo tendría mucho temor a cristiano, esté bien o esté mal, es un tipo que te hace... A ver, yo creo, a ver, yo creo que Bruno Fernández es un jugador demasiado, demasiado inteligente. Bernardo Silva es un jugadorazo también, pero yo, ¿sabes a quién le tengo miedo? Porque lo vengo viendo hace mucho cómo estaba en el Milan, es a Rafael Leao, que el otro día entró y convirtió. Son esos jugadores que por estilo pueden complicarle mucho el partido a una defensa uruguaya. Yo creo que Portugal es uno de los grandes equipos de campeonato del mundo, yo no sé qué va a pasar con Portugal, pero no hay que subestimarlo. Muchos en Uruguay dicen, bueno, le ganamos en el 2018, ¿por qué no ganarles a otra? Yo creo que esta versión de Portugal es superior a aquella. Yo creo que sí, que es superior. Y, a ver, tiene un volante como Vitinha que lo tiene... Tiene peor a alguno de los de antes, pero tiene mucho mejor a los que... Exactamente, exactamente, sí. Yo creo que es un gran equipo. Yo creo que es un gran equipo realmente, pero, y ahí voy a coincidir con Miguel que acaba de publicar ese mensaje, a mí me llamó la atención el otro día los dos goles que recibió de Gana, es decir, los dos goles que le hizo Gana son para preocupar a cualquier equipo, realmente. Entonces, en ese sentido, bueno, puede aprovechar también, sin duda, Uruguay. pero un empate hace un ratito alguien dijo ganar para no depender de otros, Uruguay empatando mañana llega a la última fecha dependiendo de sí mismo. O sea que no sería tampoco un descalabro ni mucho menos, pero como siempre hay que ver cómo se da el trámite de los partidos, ¿no? Nosotros siempre especulamos, analizamos, imaginamos el encuentro y después el partido se puede dar de una manera distinta, entonces a veces un empate termina siendo un buen resultado en función de lo que fue el trámite, ¿no? O una victoria puede ser inmerecida, por más que vos te lo hayas imaginado en lo previo, capaz que te pelotearon y lo ganaste y bueno, vas a festejar, pero obviamente no te vas a quedar satisfecho con lo que pasó. tienes que analizar luego lo que ha pasado, pero vamos, el mundial se trata de ganar. Exacto, exacto, sin duda. Claro, pero a ver, Argentina ayer ganó, Argentina ayer ganó y es muy importante porque sigue vivo en el campeonato, pero yo no sé si da para decir, Argentina hasta ahora no ha jugado como la Argentina. Bueno, si te guías por el vídeo del vestuario después del partido, ganaron el mundial a la noche, prácticamente. Sí, a mí me llamó la atención eso, la verdad. Te lo voy a confesar, me llamó la atención. Habla de la presión que tenían, habla de lo mal que cayó la victoria de Arabia Saudita y sobre todo lo que pesaba el fantasma de que si perdían ayer quedaban afuera. Yo me acordé de ti cuando vi ese vídeo. Ah, por el famoso tema de Perú. Exacto, no han hecho nada, pero evidentemente se está sacando toda la tensión que tenían, aparte de, bueno, de que... Con una diferencia, ¿no? Que hoy día en redes sociales todo es más o menos lo mismo. Aquello fue adentro de la cancha, ¿no? Aquello fue para la transmisión internacional, digamos. Esto fue en el vestuario. Es cierto que después se difunde y todo y más o menos pasa por ahí. Pero, sí, me llamó la atención, te lo debo confesar. Del otro partido, y ya te suelto, ¿qué le interesaría más a... Tú crees que gane Corea y se queda fuera y ya gana? Que empaten... Yo creo que el empate será el mejor resultado para Uruguay, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay un riesgo, ¿no? Hay un riesgo porque... No sé, yo creo... Me parece que no importa. Si pierde, gana, que es el rival de Uruguay en la tercera fecha, gana, jugaría la última jornada sin opciones. No sé si eso es positivo, ¿no? Sí, el tema que siempre va a depender... Uruguay suman... Uruguay tiene que sumar mañana, ¿sí? Ahora, si Uruguay no suma, si Uruguay no suma, que pierde, gana, es peligroso porque después tienen que jugar entre sí Portugal y Corea del Sur. Se asocian. No, no, lo dijiste o no lo dije yo. Digo que es peligroso. Claro. Es peligroso. Sí, sí, porque además en ese caso si se diera es que el empate le beneficia a los dos y Corea no va a arriesgar por ver si queda primero. Le va bien ir segundo, ¿no? Aunque le toque medirse a Brasil. Sí, sí, es peligroso. Uruguay tiene que sumar mañana. Sí.